Comenzamos con The Walt Disney Company. La misión de Walt Disney es entretener, informar y inspirar a la gente alrededor del globo o del mundo, de su poder, de contar historias, infinito, reflejando la marca icónica, creando mentes y tecnologías innovadoras para hacer un mundo, para hacer el mundo de ellos, el primer mundo de entretenimiento, la primera marca de entretenimiento. Hoy Disney no solo son los parques, sino es entretenimiento a través de streaming, a través del cable, tiene deportes también, ESPN, bueno, esto es todas las marcas que tiene, tiene Marvel, Lucasfilm, Theatrical Group, 20th Century Fox, etc. 20th Studio, News, las cadenas New, FX, National Geographic, Lifestyle, que yo lo veo, si bien no está acá, AI, Hostar, bueno, ESPN Plus, Disney Landia, Disneyland Paris, Disney Tokyo, Disney Hong Kong, Vacation Club, que es un resort, Hong Kong también está, bueno, un montón de parques a lo largo del mundo, creo que tiene alrededor de 13, 14 parques. La historia en sí muestra cuando nace Disney en 1923, este Walt Disney haciendo un perro entrando en una cucha, después nace el famoso Mickey Mouse en 1928, ya cumplido un siglo, y acá se empieza a construir el parque, empiezan los dibujos así, Blancanieves es el primer éxito, y acá tiene el primer diploma de Walt Disney y el primer cheque bastante alto por las producciones que tiene, y bueno, van haciendo películas, etc. etc., etc., ¿no? Acá hay un montón de cosas, acá está la construcción del parque, Mary Poppins, etc. Y acá Walt Disney con Mickey. Bien, después de tanta perorata vamos a usar los resultados que no fueron buenos, es el ejercicio 2023-2024 como un saldo positivo, de 1.891 millones, siendo un 25,8% menor, al segundo trimestre del 2022-2023, el segundo trimestre del 2023-2024, que es el va de este trimestre del 2024, o sea que empieza el trimestre, pero ellos van por el segundo, da un déficit de 20 millones de dólares, el año pasado fue un superávit de 1.271, esto es debido a la devaluación de Star India, sin esta diversión, la diferencia, midiéndolo por beneficio por acción, sería un 27,7% del comparativo anual. Bueno, vamos a ver dos cosas, primero vemos la tabla de resultados, donde tenemos justamente esta desinversión, que después vamos a hablar un poquito más, donde, bueno, hay eficiencia en gastos, y con esa eficiencia hubiese tenido algo de diferencia, no hubiese sido mucha, porque el margen bruto no es mucho mayor, o sea, no hay grandes diferencias entre los márgenes de uno y otro, pero sí, con la venta de activos y pasivos, o la venta de ciertos productos de Star India, hay una baja. Para ellos esto está bien, por lo que lo justifican acá, pero bueno, son venta de activos, hay una devalorización de la empresa, y por ende, ahora donde digo lo justifica, parten del 0.1 a 1.21, y parten del 0.69 al 0.93, descontando el 1.06 de reestructuración, y acá en el periodo acumulado, es decir, el semestre, parten del 1.03, llegando al 2.44, y parten del 1.39 al 1.21, entonces pasan de un 26 negativo a un 28 positivo. Los puntos destacables, el CEO de la empresa, Bot Igar, basándose en los resultados sin esta disinversión, es que están cumpliendo con las prioridades estratégicas y construyendo las para el futuro. Habían pronosticado un crecimiento de un 25, y dicen que tuvieron 30, por lo cual ellos lo ven con el sesgo exitoso. Y ha lanzado con éxito Hulu, era una cadena australiana sobre todo, en Disney Plus, y toda la parte de Oceania, por los primeros resultados de audiencia. La serie proveniente de cadenas televisivas, la TV por cable, dentro del canal Disney, tuvo 300 millones de horas consumidas, pero dentro de la plataforma DTC, que vendría a ser Direct to Consumer, es decir, directo al consumidor. Y Experience se expandió no solo en los deportes clásicos, sino batiendo récords en deportes femeninos, con un gran caudal de audiencia en el básquet femenino. Bueno, empieza la NBA, así que eso también va a impulsar los resultados para lo que es ISPEAN. Bueno, después de todo lo que hablé, vamos a ver. Presentación. Bueno, acá, como dije, en el 2024, el Mundial fue lo más visto de las mujeres, con, bueno, batiendo récord, también en abril se batió récord de audiencia en todos los deportes en sí, con mucho femenino, también fue el campeonato de universitario, también tuvo bastante éxito. Después, bueno, esto es el consejo, bla, 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 Ah, esto es la ampliación para Disney, Disney Park, expansión, un plan de, de, que lo están todavía esperando la autorización, se va a extender Disneylandia. ADC es el primer, como es noticiero de, de la red por quinta temporada consecutiva, habla, bueno, de esto de SAI, que es una película para Disney Junior, y FX también tuvo su récord en Showroom, que, que batió récord de audiencia. Los ingresos dieron 45.632 millones, 0,7 mayor, es decir, marginalmente mayor al, 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 al acumulado en 2022, 2023, donde los servicios crecen marginalmente y los productos suben 3,3. Los productos son todo lo que es el merchandising, ¿no? Y lo que se come. Los costos dan 29.759 millones, 29.759 millones, ahorrando 4%, principalmente por menos costo de programación y producción, es decir, que ya han cortado por la mitad el presupuesto para, para lanzamientos, si no hay éxito, es muy probable que no, que lo veten. Así que, esto lo dijeron en la conference call, que de 4 hay que pasar a 2, de 6 a 3, y un montón de cosas, de ejemplos que, que dieron, por, eh, porque son más cautelosos y conservadores, eh, en cuanto a la, a la programación. Bueno, se bancaron la, 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 les afectó la huelga tan larga que hubo, o entonces no quieren correr, o correr menos riesgos. El margen de vista da 18,2, el año pasado da 15,2. Bueno, acá no, no hay mucho por mostrar, era lo que teníamos antes, así que seguimos. Bueno, el entretenimiento, que es el 42,6, baja un 5,8, por baja de suscriptores, pagos y publicidad en redes de cable, sumado a cobro de licencia de contenido, eh, parques y experiencias, eh, que es el 39,4 el total, aumenta 6,9, por mayor afluencia de Shanghai, Disney Resort, y Hong Kong, Hong Kong, Disneyland. Por último, deportes, en ESPN, tiene otra cadena de estar, India, por ejemplo, tiene la parte de críquet y todo eso, porque crecimiento de publicidad, impulsado en los torneos de ESPN y mundial de críquet en India. Por ubicación geográfica, tenemos que América, baja el 1%, y pondera el 79,4, Europa, eh, sube un 1,2, y Asia Pacífico, con gran afluencia en India, sube un 16%. Bueno, acá hay mucho, hay divisiones y subdivisiones, entonces tenemos que direct to consumer, es decir, la plataforma Disney, aumentó un 14%, lo que es contenido y venta de licencias, por tener menos producciones, bajan un 39%. A ver si tengo acá. Bueno, esto es lo contenido, justamente hay una baja de 1907 a 374, por eso quería, quería firmarlo. Después tenemos deportes, donde sube lo que es publicidad, lo que sube suscripciones, suben todo, y, bueno, los ingresos operativos son un 7% también, y después vamos a un poco profundizar todo esto, y lo que es experiencia sube un 10% en el operativo, y un 8%, y un 8% en lo que es ingresos. En cuanto a ubicación geográfica, tenemos que Estados Unidos hay una baja marginal, Europa se mantiene, y Asia Pacífico sube bastante. 16. Los usuarios de Disney Plus alcanzan los 117,6 millones, subiendo 12,1 anual, donde en USA y Canadá, que es el 41,4%, sube un 16,6, e internacionalmente suben un 8,5. El ingreso por usuario de Disney Plus, el ARPU, es de 8 dólares, subiendo un 12%. De hecho, han aumentado las tarifas en el anterior trimestre un 20% promedio. Los suscriptores de Disney Plus, alcanzan los 24,8 millones, bajando 2% e ingresos medios dan 6,2. Esto se debe a lo que dije, eran torneos de college con gran afluencia, entonces se suscriben y se desuscriben. La afluencia de los parques sube en 6%, principalmente por las aperturas internacionales, la ocupación y hotel sube de 84-86%. Bueno, vamos a ver un poco esto, que lo preparan tan lindo también, primero los ingresos, donde sube lo que es directo-consumer, y en cuanto a plataformas, bueno, hay una baja por verano, de 0,15, pero es secuencial, pero en el año se pasa de 54 millones, de 46,3 millones a 54 millones en lo doméstico, de 58,6 millones a 63,6 en lo internacional. En cuanto a Blue, también hay una suba, y esto se va a incorporar ya en el próximo trimestre, porque esto recién empezó el 27 de marzo, al general. Algo más acá, no. En esto no, por lo menos. En cuanto a la ocupación, tenemos que hay mucha afluencia, es decir, el aumento, 22 en la parte inspeccional, 13% los ingresos por cápita, crece el consumo por cápita en los parques en general, 1% la afluencia de Estados Unidos, 4% el crecimiento del consumo. Los hoteles pasan de 84 a 86%, y en lo doméstico baja un 1%, pero en lo internacional pasa de 70 a 83%. Los gastos operativos en televisión por cable dan 2.629 millones, un ahorro del 11,7 interanual debido a huelgas. El Platano Formas arroja en 8.907 millones, un 2,7 menor al 2022-2023. El contenido da 2.101, ahorrándose 39,3 por mayor inversión en producciones en 2023, donde estuvo Avatar, por ejemplo. En deporte los gastos son 7.813 millones, una suba del 3,2, por mundial de críquet principalmente, y parques experiencias por ampliación y por proyecto de ampliación, sube un 9%. Acá viendo cada uno de los ítems, tenemos que los gastos de operaciones por línea de cable, bueno, hay una baja en todo, ¿no? Sube un poco internacional, pero hay una baja del 12%. En cuanto a lo que es Direct to Consumer, acá tenemos una suba en los ingresos operativos y una baja en los gastos, así que mejor no uno puede estar. Esto es por, bueno, por menores contenidos. Los contenidos, estos para vender, o los contenidos que se hacen, hay una baja importante del 39%. En sports tenemos los gastos operativos, suben un 3%, por mayor expansión de esto, y sobre todo destacando el mundial del cricket, que hace que suban los gastos de organización de un 51%, ¿no? Y de sponsors. Me quedan experiencias, experiencias suben los costos, en lo que es gastos laborales, que, bueno, hubo una recomposición laboral de 13%, además de tomar gente, ¿no? Inflación y inflación laboral, Weigh Inflation. Bien, resultados positivos, los saldos no operativos, de un déficit de 282 millones en 2023, y un déficit de 372 millones por venta de activos y pasivos en Estad India. La deuda neta da 46.229 millones, similares al año pasado. El flujo de fondos baja muchísimo. Esto es por adquisición de Epic, por ejemplo, que es una cadena de entretenimientos, hace que, bueno, se tenga menos flujo y esto y baje 35,7, pero sin embargo, el flujo libre de fondos es 3.293, cuando el año pasado era un negativo de 168 millones. Quiero acá recalcarlo de, más allá de lo que vimos recién, donde lo principal es la reestructuración y los cargos de desinversión, es lo de Estad India, que se sacó de encima, había con 18, media private, esto, al sacárselo de encima, ha perdido activos por 4.168, y ha sumado, esto en efectivo, en la imputación, y ha sumado 8.98. Bien. Más todos los otros efectos, porque eso es solo de India, después vienen todos los demás efectos de otros cargos. Bien. La deuda está más o menos igual, como dije anteriormente, y los cargos, como habíamos advertido, por la compra de Epic y otras empresas, baja de 10.453 millones a 6.726, y por último, el flujo de fondos, que lo tenemos, en la página 21 de la reseña, pasa de 168 millones negativo en abril, del 2023 a 3.293 millones en este periodo. Se espera un free cash flow de 8.000 millones, es lo que se estima por ahora. Bien. Vamos a las perspectivas, como van a repartir un dividendo de 0.45, que por ahora es un 50% mayor al periodo anterior. A fines de junio, se combinará Star Plus con Disney Plus, como ya lo hizo con UNU. Se espera una extensión y lanzamiento en los parques de Hong Kong y Disney Cruise Line. Y Disney Plus, este es el estreno esperado, iba a poner o lo de NBA o este, pero intensamente dos, ya que intensamente fue bastante éxito en taquilla, se estrena para julio. Bueno, como dijimos, ULU se unió a Disney Plus o lo absorbió, así como Disney Plus va a absorber en Latinoamérica a Star Plus y a fin de año a Disney Plus. El canal va a seguir existiendo, pero va a absorber y la aplicación de Inspien. Después, bueno, Fantasy Springs, es el nuevo escenario que se va a hacer en Disney Tokyo y Disney Cruise Line en Lukao, que hay, no, acá, en la playa, no sé qué van a hacer. Bien, como dije anteriormente, Intensamente 2 se va a estrenar el 14 de junio, que es el estreno. También hay expectativa en El Reino del Planeta de las Abejas, que es un contenido de 20th Century Fox y después están las series que van por todos lados. No voy a a marcarla. Bueno, aquí es el 1.05 y hace que el capital de trabajo sea de nativo, es decir, le da 0.75, la solvencia va de 1.02 a 1.14, el valor del libro es 55,4, la cotización es 105,8, la capitalización es de 192,9 millones, la ganancia por acción es 1.03 y el PER es recontra alto 113,8 años. Así que, regular. Nos vemos.